Vamos a otra información y esto nos preocupa porque todos los días vamos viendo cómo se incrementa la violencia, se registran denuncias y en las últimas horas se ha registrado un nuevo caso de feminicidio. Hasta la fecha en el país, 40 feminicidios registrados. La violencia feminicida va en aumento en Cochabamba durante la última semana de mayo. La pasada jornada se confirmó que una mujer fue asesinada con al menos 20 puñaladas en su casa ubicado en el municipio de Quillacoyo. Y el principal sospechoso sería su esposo y la amante de esta persona, que ya estarían aprendidas con fines investigativos. Entonces son 16 años de matrimonio y dejan en la orfandad a dos menores de 16 y 15 años. Sí, presuntamente móviles pasionales se encuentran aprendidas tanto el agresor como el amante del mismo. Este es el segundo feminicidio perpetrado en Cochabamba en un lapso de cinco días. Según reporte del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en estos primeros cinco meses de la gestión 2019, con este último caso sumarían 40. Sí, lamentablemente con este caso ya suman 40 hechos de feminicidio y también es de lamentar que sea en Cochabamba que esté a la cabeza de los feminicidios con 11 hechos de muerte de personas.